y hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos hoy estaremos con la radio de macharon hongo hongo máximo después en español traducido este vamos a estar viendo el monstruo de la maratón pues que finalizó hace poquito como hace una semana más o menos y vamos a ver pues que tiene ese monstruo de bueno es un pues ya les de un toque un town si es un town este chicos también para pedirle disculpa por no subir vídeos la verdad es que tiene un problema el celular se me dañó y no podía montar vídeos porque pues el micrófono también se me había daño del celular se me cayó y valió más entonces por eso no pues no he subido vídeos este con pues pueda notar estoy grabando en el computador este y también tu problemas con el computador vale este ya que pues tengo una computadora después de que me dio el gobierno pues no estoy diciendo que sea mala sino que pues se saben que nos vienen con muchos requisitos en cuanto a para el espacio y procesador porque pues no es para jugar es para para estudiar pero estoy así estoy abusando un poquito y pues decidir descargar el juego y pues tuve de configurar configurar blue star para que me lo cogiera bien ahí después pues está en unos gráficos medio medios este pues por esto por y muchas otras cosas este también porque tengo una gripe que pues yo creo que en el transcurso del vídeo a veces me van a pegar unos ataques de gripe les pido disculpas voy a tratar después de como estos ser pero que no no haga tanto ruido porque pues puede ser desagradable también lo que creo que pueden notar en la voz que estoy como malo este bueno vamos a dejar de hablar y pasemos a la review de marcharon vale para empezar este pues fuerza no es un atacante pero tiene buena fuerza se le pueden poner donas de fuerza aunque hay ataques que si causan mucho daño como por ejemplo dónde estás donde bueno este es un daño considerable así que no fuerza de una de fuerza no perdón de vida vale de vida por acá le ponemos una de nivel 5 este y pues después los otros se desbloquean los otros espacios y le colocamos unas de pita y velocidad grupal dos de vida velocidad grupal este en rasgo me gusta mucho que tiene inmunidad al control muy 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 bueno esa ese rasgo una ventaja enorme este al rango 1 gana inmunidad al veneno esta no me gusta tanto ya que es un monstruo de perdón es un monstruo de de natura y el veneno no le va a hacer tanto daño si en vez de se tuviera inmunidad a la quemadura si si estaría bueno ya que a este monstruo lo afectan monstruos de juego por acá ganamos provocación 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 no es mega provocación sino provocación este vengan habilidades 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 bueno el diseño es obvio un hongo y se después por la temática de mario que sabrán mario fue una fue un éxito total y pues decidieron sacar un monstruo inspirado en eso ese habilidad de chicos habilidades bueno acá yo tengo con las mejores este es individual así mismo se aplica provocación de un turno me parece muy malo esto y daño de espejo de dos turnos del 50 por ciento por acá ganamos este ser segundo recomendado esporas de perdón perdón espora de termatofitos bueno un grupal con veneno y toxinas las toxinas me gustan mucho ya que eso con dos turnos matan al monstruo con más vida que tenga lo vuelve en nada y más si tiene otras torturas y el veneno usted hace muy muy bueno acá de tritiboro pues este es un un ataque un básico aplica un poco de daño y se aplicaba generación hay que esperar vale pero si necesitamos 25 energía y por acá tenemos ericción erinaceus nombre científico no sé si es del hongo de alguna parte del hongo no tengo ni idea ese es un pues así mismo se aplica daño de espejo y se cubre un 30% me gusta el daño de espejo del 100% este sí está bueno aunque es un turno pero está bueno reliquias por acá lo tenemos con la armadura de actos de la que te ofrezca por ahí y armadura de morgos marcos pues pero si ya le ponen las armaduras que más les parezca porque yo la verdad no estoy muy corto de armadura es una que vengo más a nivel alto a nivel alto perdón este venga sí en cuanto a diseño yo le doy un diseño está muy chulito le doy un 7 un 7 vale y vamos a probarlo en el multijugador en el multijugador que es un bloquito complicado como ustedes sabrán me tocan con puro el monstruo que la verdad no puedo ganar venga eh que dónde estás venga necesito al no no venga vamos a poner a volcai volcán volcán y perdón ay yo no quiero a ese bendejo perdón volcán y este fue mi primer mítico el que este perdón dónde está dónde está volcán y perdón venga como sabrán tiene que vaya así que podemos hacer buen combo podemos hacer buen combo por ahí venga apuripanda le vamos a meter por acá presa me estoy bien listo vamos allá si no lo probamos en el modo de modo historia porque es que los monstruos que me bueno por acá tenemos yo creo que es que la que me complica es este pendejo de cupido cupide yo empiezo atacando pero es que la veo muy complicada venga ah pero es que bueno 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 podemos hacer algo a ver por acá nos vamos a meter venga evasión y potenciador venga perdón vamos a activar recuperaciones ahorita perdón chicos perdón perdón venga por acá metemos toxinas y venenos ahí se murió si ven que es hace muchos años este perdón perdón ahí perdón 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 ez Venga, acá le quitamos esto A ver, quiero probar el monstruo Se aplica años de espejo del 50 Es que no lo estamos probando tanto Porque casi todo el trabajo lo están haciendo Volcanics y Puripandans Se muere Es bueno por las toxinas y el veneno Que la verdad, juntos Quitan daño Mucho daño quitan Luchar otra vez Ahorita tenemos suerte Es que esos monstruos Que nos tocan Otro cupido Es que Muy difícil Y son juegos Le hacen mucha contra a Natura A ver, que hacemos Venga Urgiel empieza atacando Venga Que hacemos Eso es lo mejor Bueno, bueno Que hicimos a cupido Nada Es que hace lo que quiere Bueno, igual yo Otra vez se muere Otra vez se muere Esencia de chau Venga Quitamos todo esto Por acá Nada Es que ya chicos Ya estamos más muertos Este compa no puede hacer nada No Perdón Es muy difícil Voy a probar Voy a probar En el modo 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 historia Vale Acá se puede ganar Pero Con un buen equipo Con un buen equipo Es que no No es que el monstruo También es un poquito No sé No está como a la altura Aún Era por Digamos que es por el nivel Vale El nivel que tiene Nivel 100 Porque Es complicadito Venga Por acá Este Venga Acá Pero acá El trabajo no lo va a hacer Nuestro Venga Vamos a Darle turno Al monstruo De la review A Macharo Venga Veneno y toxina Vean todo Todo lo que va a quitar Esto Venga Bueno A ese no le quitamos nada Porque es de natura Pero a los otros Si le vamos a quitar mucho A ver Por acá No Venga Venga Metemos por acá Efecto de estado negativo Venga Venga Dejamos meternos Provocación Y daño al espejo Venga A ese le quitamos bastante A ese también Al próximo turno Ya se mueren Bueno Este no se va a morir Ese no Regeneración Venga Acá lo matamos A ese Por acá 380 De daño A su madre A su madre Se muere Se muere A ver A ver Bueno Aca Damos turno A este compa Veneno y toxina Ahí está Ahí está A ver Ay Su madre No No quiero hacer Daño Venga Activamos Bueno Le hubiese quitado El El Town Bueno Ya regresamos El daño Sangrado Se muere Venga Ahí está Metemos No que hoy Corrupción A ver A ver A ver A ver A ver Es que el monstruo No sé No me gusta No me gusta Yo creo que Ha habido Mejores Y para hacer Un maratón No sé Por qué No ponen Un monstruo Bueno Por ejemplo Volcanis Es de un maratón Y es un monstruo Muy muy bueno A ver Es que A ver Veneno y toxina Es lo único hasta Qué bueno Que tiene Ahí está Es que Nada No quiero más Quiero que se mueran Por toxinas Ay No se murió Tampoco se murió Nada A ver Cargamos Cargamos Le damos turno A Macharon Venga Se ataca 3D de daño Turno No No Eso no es turno No Se murió Venga Acá se muere Te mueres Y Te mueres Pueden ver Es que el monstruo No es tan bueno Chicos Este Pero A un rango Alto Si Se le saca Provecho Y mucho Más por la vida Si lo van a usar Como un megatown De pura vida Probablemente sea Difícil de matar Pero con un Vortai Vale verga O Un cupido También se lo Se lo come Y más por los Ataques de fuego Hay que hacer Hay que llevarlo Con un buen equipo Que le haga soporte Bastante Que le haga Mucho Mucho soporte Chicos Ese era el video Espero les haya gustado Disculpen por los momentos De incomodo Incomodo Incomodidad Incomodidad Si Este Pues por la tos También no se si Escucharon la voz De mi abuela hablando Como me vio tosiendo Entonces me trajo un remedio Ustedes saben como son Las abuelitas Este Chicos Muchas Muchas gracias Este Voy a estar subiendo Dolos en vivos Y también pues Que se viene una nueva era Chicos No sabemos Que nombre es O sea No ha dicho nada Está calladito Probablemente sea una sorpresa Que nos tiene a todos Los jugadores Así que Vamos a ver Vamos a ver Chicos Muchas gracias Hasta la próxima Besitos Chao Gracias Gracias